El rubro vestimenta medido por el INDEC pasó del 3,4% en febrero al 10,9% en marzo. El aumento de precios internacionales récord en dólares y la estacionalidad por el lanzamiento de la temporada de otoño-invierno son los principales factores que explican la suba del 10,9% que registró la indumentaria en la medición de inflación de marzo del INDEC, según el último informe de la fundación PROTEGER. El principal factor tiene que ver con la inflación internacional. El sector tiene insumos dolerizados, hay algunos insumos que produce el país, como el algodón, pero su precio se fija en los mercados internacionales y tuvo un aumento del 108% en dólares respecto a la prepandemia, dijo Atelam, la directora ejecutiva de la fundación PROTEGER. En tanto, las fibras sintéticas como el poliéster, la viscosa y el nylon son insumos importados que tuvieron aumentos mayores al 40% en dólares en relación con la prepandemia. Las prendas de abrigo son las más complejas, utilizan mayor cantidad y otro tipo de tela que las de verano, que eleva su bien su costo. Asimismo, el informe de la fundación señaló que contribuye la inercia inflacionaria, donde juegan factores que profundizan la dinámica. Noticiero 9 Federal dialogó en las últimas horas con los comerciantes, justamente del rubro textil, y además con la gente, para ver cómo encontró los precios en esta nueva temporada. Bien, una sorpresa grata que tuve, dado que esperaba un poco más y al final el aumento de precios de una temporada a otra, no estaba oscilando en nuestro caso en el 35-40%, teniendo en cuenta que tenemos una inflación mensual superior al 50%, es algo positivo. Está muy difícil, está muy difícil porque la materia prima, que ya es un tema que nos viene recurrente desde el inicio de la pandemia, sobre todo en la parte de blanquería, las telas para hacer sábana, no se consiguen, las cantidades que uno está recibiendo son ínfimas y en cuanto llega se terminan, no porque el proveedor no tenga la capacidad de fabricar, sino porque no consigue la materia prima, que en algunos casos, materia prima que viene de Brasil, no está entrando, hay trabas, algunas trabas para lo importado, que eso también afecta a la reposición. Bueno, y sí, estamos recibiendo suéter, bueno, camperas, busitos y los precios están un poquito más elevados, obviamente, que otra temporada, por la inflación y es normal y arrancan suéter, tenemos a partir de los 6.500 y también tenemos la promoción del 20% de descuento, hacemos contado efectivo y con débito tenemos el 15% de descuento, así que tenemos promociones, también tenemos créditos personales donde la gente puede venir y preguntarnos que solo con DNI lo llevan, llevan la prenda, así que bueno, facilidades damos al cliente porque sabemos la situación que estamos pasando todos, que no hay efectivo y bueno, entonces le damos la posibilidad de que si no tienen efectivo pueden comprar con tarjeta, en tres pagos sin interés o si no, con créditos personales en la casa. ¿Cómo encontraron los precios de la ropa? A comparación de donde vivimos, bastante barata. ¿Ustedes de dónde son? De Miraflores. ¿Allá está más caro la ropa? Sí, además cuando vos compras con tarjeta de crédito te recargan más todavía. ¿Acá ha encontrado mejores precios? Sí, acá sí. Sin embargo, bueno, pegó un aumento importante, ¿no?, de estos últimos meses. Sí, sí, sí. En todos los casos, sí. Bien, o sea, por lo menos en el local donde yo entré estaba a buen precio, porque en otros lugares sí están más caros. Es más, con las tarjetas, por ejemplo, en el lugar donde yo entré no tiene intereses y es hasta tres cuotas. Y en cambio en los otros sí. Así que bueno, eso es lo que le puedo decir. Aparte yo no soy de acá, soy de Formosa. ¿En comparación por ahí a otras temporadas o a otros años hubo aumento? Sí, 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 se notó. Eso sí, se notó. Pero en el local donde entré tenía buen precio, a pesar de todo, ¿verdad? ¿Y en Formosa cómo está? ¿Más o menos como acá el precio o un poco más elevados? No, está igual. Y hay distintos precios según los lugares donde uno va, según los locales. Hay boutique, hay tienda para todo. Yo donde fui a comprar el otro día hay bastante variedad de precios. Así que hasta ahora más o menos. Depende del bolsillo de cada uno también. Si uno tiene más, compra un poquito mejor y si no. Así que eso es todo. Sí, sí, a comparación de, supongamos, ponerle un 50% aproximadamente. Seguramente sí. Lo que pasa es que hace rato no compro en este lugar específico. Eso varía también de acuerdo al lugar. ¿Sos de por ahí comprar ropa a menudo, de vez en cuando, solo cuando es necesario? Y depende de la temporada. Cada vez que arranca la temporada uno renueva stock. Entonces ahí es donde se ve la diferencia. Por eso, a comparación del año pasado con el cambio de temporada, sí, obviamente que sí, se puede. Es impresionante el aumento, pero en diferencia con otras prendas, digamos, de cotidiano, no hay mucha diferencia. ¿Efectivos, tarjetas? Tarjetas. Sí, tarjetas y las tarjetas en las cuales se pueden hacer pagos sin intereses.